Angélica y Diana Natalia Ramos Te traigo esta canción cantándola a dos voces Porque yo sé que así se va a escuchar mejor Con todo el corazón total ya me conoces Me gusta para ti la melodía de amor Te has dado cuenta ya que el mundo es un misterio La pena y el amor se pueden remediar Y fuera del amor hay cosas sin remedio Mejor es olvidarla y vivir la realidad Y cuando brillan las estrellas Siento la voz de mi mujer Adoro su risa sincera Y la amaré toda la vida Rebo hacer pecho sus caricias En adelante corazón Mi juventud no se termina En adelante corazón Mi juventud no se termina Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Doctor Rodrigo Daza Cállenas En la colera Y en Bucaramanga Juan David Marisa Me cautivo tu amor algo extraño me pasa Que no he podido aún saber con precisión Y comprender mejor el miedo a la distancia Porque de ti depende la gran solución Yo sé que si no estás mi mundo no funciona Por tanto tiempo viene desde el corazón Porque la vida no ha podido convencerme Que un hombre solo siempre la puede pasar mejor Y cuando brillen las estrellas Siento la voz de mi mujer Adoro su risa sincera Y la amaré toda la vida Rebo hacer pecho sus caricias En adelante corazón Mi juventud no se termina En adelante corazón Mi juventud no se termina Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Oye Oye Doño Barreto Con afecto El amor es grande y grande